Meditación para la mañana de hoy, miércoles 18 de enero. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4.9 Cuán diferente de lo que es aquí, será el estado del creyente en el cielo. Aquí ha nacido para fatigarse y sufrir cansancio, pero en la tierra de la inmortalidad, la fatiga nunca se conocerá. El creyente, en su ansia de servir al maestro, haya que su fuerza aquí abajo no es suficiente para su celo, y su constante clamor es, ¡Ayúdame a servirte, oh Dios mío! Si está totalmente dedicado a la obra, tendrá mucho que hacer, no tanto por cierto como desea, pero sí más que suficiente para sus fuerzas, de manera que clamará, ¡No me hallo cansado del trabajo, pero estoy exhausto por el trabajo! ¡Ah, querido cristiano! Los días de calor agobiante no durarán siempre. El sol se está acercando al ocaso. Se levantará otra vez, trayendo un día mucho más brillante que todos los que has visto aquí abajo, e iluminará una patria donde los redimidos sirven a Dios día y noche, aunque descansen de sus labores. Aquí el descanso es sólo parcial. Allí es perfecto. Aquí el espíritu del cristiano está siempre perturbado. Sabe que todavía no ha conseguido su objetivo. Allí todos tienen la serenidad, pues han alcanzado la cima de la montaña. Han ascendido al seno de su Dios. No pueden ir más allá. ¡Oh trabajador exhausto! Piensa en el tiempo cuando podrás disfrutar de una paz y descanso infinito. ¿Puedes imaginarlo? Ese descanso es eterno. Un reposo para el pueblo de Dios. Aquí cada una de mis mejores alegrías tiene sobre sí la palabra mortal. Mis hermosas flores se marchitan. Mis copas de delicias están completamente secas. Mis pájaros más melodiosos caen ante las flechas de la muerte. Mis días más placenteros se mezclan con las sombras de la noche. Y mis momentos de felicidad siempre dejan sitio a la tristeza. Pero allí todo es inmortal. El arpa está siempre en armonía. La corona no se marchita. El ojo no se obscurece. La voz no se apaga. El corazón no vacila. Y el ser inmortal se haya completamente absorto en deleite infinito. ¡Feliz aquel día cuando lo mortal será absorbido por la vida! Y cuando empiece el eterno descanso. ¡Feliz aquel día!